Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy traigo un video un poquito sorpresa, extraño La verdad he estado investigando desde ayer Quiero darle todos los créditos, un gran saludo a Marco Mejor conocido como Altitud de México Que fue el que me contactó Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta, investigando hasta hoy en la mañana Que me fui contactando más gente Y sin duda, el título será algo así como que Evento secreto o fantasma Algo así, porque no sé si es secreto No sé si es fantasma Este tipo de eventos fantasma yo los llamo así O los bauticé así cuando sale para muy poquita gente O tal vez puede estar buggeado Pero la palabra bug no la voy a utilizar en el título Porque de eso realmente no estoy muy seguro ¿De qué va todo eso? Como pueden ver en pantalla, hay un evento que le está saliendo a algunas personas Incluso esta mañana simplemente escribí a ver quién le estaba saliendo un evento Pues una fotografía Y pueden ver que en la parte de abajo Siren no le salía Y en la parte de arriba a Shift2SS Si le sale el evento Empecé a pensar que tal vez fuese por regiones Que tal vez, no sé, en Canadá aquí no esté Pero de repente en Colombia sí Pero luego esta mañana Indagando, investigando Me mandó un mensaje por aquí Alan Sebastián En donde me colocaba un par de imágenes Con video y todo Pero les voy a colocar unas malas imágenes En donde arriba es su cuenta principal Donde no sale el evento Y abajo es su cuenta secundaria Donde sí sale el evento Y sí, en caso de que se lo pregunten Hay un montonazo de gente Que tiene dos cuentas en Codmobile Es bastante normal Mucho más normal de lo que ustedes piensan Entonces arriba No lo tiene Y abajo sí Y evidentemente son sus cuentas ¿No? Misma región, mismo país Etcétera ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé Vámonos entonces para acá La cuenta de Altitude Que le debía cpcitos Y se lo vamos a estar recalando aquí De una vez Listo Unos cpcitos que debía de un evento En la plataforma morada Y vámonos a lo que vendría siendo Este evento Y luego vamos a hablar de otras cosas también No, esto no va a ser todo lo del video Está claro Vámonos para acá Destacados Y vean que tenemos Una especie de evento Que Hey Puede ser que ustedes sientan Que no es el super evento Y nada por el estilo Pero son cositas extras Que muchas personas No están sacando Y por qué salen Algunos lugares sí Y otros no Esta cuenta En este caso De Marco Él se encuentra en México ¿No? Entonces díganme en la parte Abajo de los comentarios Quién está sacando este evento Y quién no No sé cuántas personas No puedo decir Si la mitad de la gente Sí, la mitad no Obviamente es un evento En la versión global Está clarísimo Pero tampoco sé Si por alguna razón Están siendo seleccionados Algunos países De algunas regiones Para poner esto Pero no tiene ningún sentido Porque no lo ponen global ¿Cuáles son las recompensas? Bueno Está dividido en varias partes Por lo menos aquí Un cupón De categoría Dorado Que no viene para nada mal Simplemente por reiniciar Nada más por iniciar sesión Luego por aquí Tenemos dos cupones más Ya serían dos de oro O dorados Y uno de plata Dan por aquí esto La tarjeta de escudo de rango Que son buenísimas Tenemos por aquí En la parte de abajo Que bueno Sería ya como que El primer cupón de bronce De la temporada Que acaba de arrancar Y ya sabemos Que mucha gente está buscando Estos cupones de bronce Para lo que es la M4 Que están dando en la tienda Y también están dando Esta HGR épica Que a ver Puede ser que ustedes digan No bueno Río Me vale verga O sea no es la gran cosa Pero recuerden que Hay mucha gente Que está empezando a jugar Todos los días Todas las semanas Todos los meses Y puede ser que no tengan Una skin de HG40 Que realmente no es un arma Que saque muchas skins épicas Dentro del juego De manera gratuita Entonces como pueden ver Es un arma épica Son varios cuponcitos Solamente por hacer Actividades muy simples Pero eso no queda aquí Cuando nos vamos Para el lado izquierdo Otra que ya ha completado Porque miren como está La lista altísima Tenemos esto por acá Para ganar esas flores De manera diaria Esto se va remisiando De forma Que esto va a durar Cinco días Seis días Porque este evento Arrancó hace Uno o dos días atrás Según me dijo Altitud o marco Tenemos aquí otra sección Donde podemos ganar Dos boletos más De plata Y ya son seis boletos En total Son dos de oro Tres de plata Y uno de bronce O algo así Y también la HG40 Épica Más la tarjeta O la protección De rango En el menú principal O en el lobby Arriba a la derecha Esto ya lo hemos utilizado En otras ocasiones Creo que la primera vez Que colocaron algo parecido Fue para la temporada Cuando detuvimos a Messi Aquí no hace mención Por ningún lado En caso que se lo vayan A estar preguntando De ningún tipo de evento Que podamos ver Una HG40 De hecho Arriba lo que vemos Es una Shopper Que estarán dando Gratis más adelante De huevecillos Que no tienen nada que ver Con este evento De flores Que les salen a algunas personas Sí a otros no Abajo a la derecha Tenemos el cheso De Arsenal Que va a salir también Más adelante Que en las fechas Ni siquiera coinciden Con lo que estamos viviendo Ahorita Y tenemos la PPSH Que ya les había comentado Que va a llegar A través de la tienda De créditos Más adelante Está buenísimo Porque es un cronograma Que nos dice Más o menos Lo que vamos a estar teniendo De cara al futuro A medida que la temporada Vaya transcurriendo Obviamente lo único Que está activo Ya así de manera Para todo el mundo El 100% Es el evento aquí De la Jack 12 Y el personaje Pero del resto Todo lo que venga acá Debería estar arrancando A finales De esta semana Que va a estar viniendo De todas maneras Recuerda que como que Aunque no tengamos eventos Métanse todos los días Y denle el botón Por acá Para recibir 88 créditos De manera diaria Que bueno 88 todos los días Por 28 días Ya es una suma Bastante interesante Que pueden utilizar Incluso para comprar La misma PPSH Que va a salir O intentar sacar La M4 LMG En la tienda Dejamos eso de lado Y ahora vamos a tocar Otras noticias Que salieron ayer Que la estaba esperando Para complementarlas Con un video Y en este caso Sería un poquito De filtración De cuáles van a ser Las próximas músicas De lobbies Cortesía Del Ike Fosduri Que podemos separar Para próximas temporadas Ya sabemos que A través de El Refugio Arriba a la derecha Podemos acceder A una sección En donde podemos cambiar Oye No me gustó La música del lobby De la temporada actual Puede colocar La música del lobby De una temporada anterior Obviamente No van a estar Todas las temporadas De un solo golpe Y habrán temporadas Más que por acuerdos De colaboración O algo así Que puede ser Que Activision Haya pagado A una banda O una orquesta Solamente para traer Una música Por un mes O por dos meses Tal vez no vayan A estar regresando Pero Por lo que estoy viendo En esta lista Vamos a tener Una gran variedad De canciones Y estoy seguro Que hay algunas Que a ustedes Les ha fascinado Y les va a gustar Traerlas Y dejarlas permanentes Puede ser que digas Bueno de ahora en adelante Quiero esta música del lobby Para siempre Y también Se han estado filtrando Una lista de personajes Esta lista Más o menos Se había filtrado Ya hace como Un mes atrás Ok Simplemente se está confirmando Porque no se sabía Se había filtrado Una lista Enorme De personajes Cuando salió La beta Antes de la temporada actual Y estos personajes O esta lista Englobaba obviamente Los personajes De la temporada Número 3 y 4 Pero no se hallamos Cuando iba a llegar Para la 3 Y los jugadores Quedarían resacados Para la 4 Obviamente Ahora que ya salió La temporada Número 3 Sabemos todo Lo que va a llegar Ahorita Simplemente Descartamos Y esta es la lista Restante Puede ser que Algunos de estos personajes No lleguen para la 4 O puede ser que falten Algunos otros Pero digamos que El 90% De esta lista Estaría confirmada Aparentemente Se viene entonces Una versión legendaria De La Manta O La Naomi Para la próxima temporada Y les coloco Algunas imágenes Para que vean Más o menos El aspecto De alguno de estos personajes Evidentemente Vienen de otros Títulos De Call of Duty Por ahí Algunas especulaciones Cuáles pueden ser De ellos Los personajes De pase de temporada Pero es muy pronto Para estar hablando De esto Apenas estamos arrancando La temporada Número 3 Si lo ves Se los coloco Como complemento Del video Para finalizar Para que tengamos Una idea Por allí Muy vaga De lo que podemos Esperar Dentro de un mes Y eso es todo Familia Díganme en la parte De abajo Entonces en los comentarios Por favor Quien tenga El evento De flores Y quien no lo tenga Para más o menos Lidiendo los comentarios Saber De cuánto porcentaje Estamos hablando No olviden Compartir si les gustó No olviden Pulverizar El botón de like Y nos vemos El siguiente video Familia Hasta luego